Noticiero El Vigilante A continuación, los acontecimientos más importantes de este fin de semana. Este domingo se realizaron 35 diligencias de allanamiento por la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad que resultó en la captura de 19 personas, entre ellos tres supuestos narcotraficantes con fines de extradición. Sin embargo, en Rataluleu, cuando la Policía Nacional Civil trasladaba a un grupo de detenidos, alrededor de 100 pobladores bloquearon la ruta con motivo de liberación de los capturados. Los pobladores portaban armas de fuego, machetes y palos. La PNC evitó una confrontación, logró avanzar por la ruta y evacuar a los detenidos hacia el Comando Aéreo del Sur. Paralelamente, pobladores de Chiquimula reportaron que un comando armado de aproximadamente 20 vehículos de procedencia mexicana puso en alerta a los chimultecos. Ante esta situación, el Ministerio de Gobernación inició con acciones de seguridad con el objeto de salvaguardar la integridad de los habitantes de Chiquimula. Para ello, han desplegado agentes policiales en la zona donde se reportó la precedencia de los presuntos narcotraficantes. Noticiero El Vigilante